Dos delincuentes arrojaron de un taxi en movimiento a una joven de 20 años de edad cuando se resistió a ser abusada sexualmente. La joven tomó el servicio en la zona T norte de Bogotá con destino al barrio Quiroga. Opté por pedir un Uber, lo vi muy demorado, entonces tomé un taxi. El taxista me dice, te llevo por 23 mil pesos y yo le dije, sí, sí señor. En el trayecto, un sujeto con complicidad del conductor se subió y procedió a intimidarla con un destornillador. Íbamos normal por toda la Caracas cuando en Olalla el taxista comienza a frenar. Pues yo no lo vi raro, yo dije, de pronto algo está pasando. Ya cuando el taxista para por completo, entra un señor con un destornillador y me comienza a decir, me rapa el celular, que se calla, que se calla, en ese momento pasa una patrulla, me tapa la boca y me agacha. La joven no solo fue violentada sexualmente, la golpearon en múltiples ocasiones, la robaron y la lanzaron finalmente del taxi. Yo me comencé a defender y él también pues me estaba pegando. Tanto así que yo le gané en fuerza a él, que yo me le subí encima y él lo veía al destornillador. No sé en qué momento el destornillador se me queda en los interiores. Yo uso pantaloneta y en la pantaloneta se quedó el destornillador. Cuando él abre la puerta del taxi y yo la cierro, vuelve y la abre y me empuja. Claro, obviamente en esa posición él me ganó en fuerza. Yo lo que hice fue cogerme de la puerta del taxi y el taxista comenzó a arrancar mucho más rápido. Yo ya veía que la piel me estaba quemando. Me solté. Fue auxiliada por los vecinos del Quiroga, quienes la trasladaron de urgencia hasta el hospital Tunal. Nosotros estábamos a una cuadra de distancia cuando escuchamos los gritos de Laura. Nos montamos de inmediato al carro, llegamos, la vimos que iba detrás de un taxi, la recogimos. Nos fuimos a la persecución después detrás del carro, pero nos cogió un semáforo y ellos siguieron adelante y mientras los carros de adelante no nos dejaban pasar, pues se nos volaron. Tanto la familia de la joven como la misma comunidad les piden a las autoridades que atiendan su denuncia y con los videos ubiquen a estos delincuentes. Es un reclamo, es una exigencia que se le hace a la policía y a la Secretaría de Seguridad. Estos casos de violencia, de intento de violación, no pueden seguir pasando en Bogotá. Ellos tienen, nosotros tenemos videos del taxi, no alcanzamos a reconocer las placas, pero la policía y Secretaría de Seguridad sí tienen los medios para identificar las placas. Les vamos a dar todo lo que necesiten para que esos pillos caigan y se haga justicia con Laura. Por ahora la joven se recuperará en su hogar con varios días de incapacidad a causa de los golpes y las raspaduras que recibió en su cuerpo. 6 y 25 de la mañana en Arriba, Bogotá, un nuevo caso de hurto a un ciclista, pero en esta oportunidad resultó ser un sargento activo del Ejército Nacional. Gracias por ver el video.